Vamos a la playa, vamos a bañarnos, hay que llevar a las chicas, cuidado con la raya, cuidado con la raya, se va a picar, se va a picar, vamos a la fiesta de San Fan, dale San Ecos! Y nos vamos a la playa, a comer los ricos panes, con su cerveza de San Fan. San Fan, dale San Fan. 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 San Fan.